Muchas gracias, presidentes, señorías. Si algo tiene de oportuno este debate es que nos da la posibilidad de opinar y de posicionarnos como corresponde respecto al Plan de Vivienda Estatal 2018-2021, que el Gobierno del PP aprobó hace hoy una semana el Consejo de Ministros y que, sin duda, no deja de recabar multitud de críticas para mayor gloria. No creo que sea una casualidad, pero tampoco creo que sea ningún acierto intentar tapar la realidad dándole a este plan doble capa de maquillaje. Porque hablamos de un plan que, por mucho que se esmeren en ensalzar desde la página web del Ministerio de Fomento, es evidente que carece de financiación. De hecho, nos parece un insulto a la inteligencia que digan que se incrementa un 62,46% las subvenciones cuando en realidad están moviendo que, respecto al plan 2013-2016, cuenta con un presupuesto recortado de un 38%. Sí, señorías. Este plan está dotado con 1.443 millones de euros para cuatro años, mientras que el anterior contaba con 2.113 millones de euros, que, en concreto, en las partidas destinadas a vivienda en el año 2016 contaba con 400 millones de euros y ahora pasa a tan solo 350 millones. ¿Dónde está el incremento, señorías? Porque hay que hablar claro. ¿Saben cuánto destina el PP a la vivienda con este plan? Lo dijo la señora Espiño. Menos mal que por alguna vez estamos de acuerdo. Un 0,03% del PIB. ¿Y saben ustedes en cuánto está la media europea? Está en un 1,5%. Esta es la realidad, señorías. ¿Y se atreven ustedes a decir en la exposición de motivos de esta proposición que los planes estatales que ustedes impulsan son de vital importancia para orientar las políticas de vivienda en el Principado de Asturias? Y verán, ¿creen ustedes que realmente con este plan van a orientar a alguien? Porque un plan que, además, llega quince meses tarde, quince meses que España entera estuvo sin plan, pero, oigan, que queda muy bien en el PowerPoint del Ministerio. ¿Dicen ustedes, sí, en las líneas estratégicas que se han establecido nueve programas con efectos retroactivos? Es decir, más programas, menos financiación y queriendo recuperar ahora el tiempo perdido. Sinceramente, no sé cómo lo van a hacer. Deben de pensar que así van a contentar a las comunidades autónomas que llevan todo ese tiempo reclamando la financiación que les corresponde. Han tenido que adelantar incluso fondos propios esperando las líneas del plan y de ayuda. Mucho menos creo que vayan a contentar a los ciudadanos en los respectivos territorios. Y no solo eso, sino que, además de llegar tarde y sin financiación, lo aprueban sin haberlo acordado con las comunidades autónomas, sin presentar el resultado del plan anterior, su ejecución presupuestaria, sin aclarar qué medidas han sido efectivas o no. No. Hacía el señor Cuervas Mon referencia a la reunión, a la sectorial que tuvo lugar ayer. ¿Sabe cuánto tiempo lleva sin reunirse? Un año y medio. Y luego hablan ustedes de participación, de consenso. No sé de qué hablan en realidad. Lo único que hace el PP realmente desde el Gobierno de España es marear la perdiz con los números y pasar la pelota nuevamente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Con la típica frase, además, de ahí le van las lentejas y si las comen bien y si no las dejas. Me parece muy irresponsable por parte de un Gobierno hacerlo sin tan siquiera saber si van a contar con un presupuesto general del Estado. Pero, ¿qué digo? Si ni tan siquiera lo han presentado. Pero, miren, la soberbia y la deslealtad institucional con la que ustedes actúan, el PP, allí donde gobierna, se resume bien en este titular todavía del 14 de marzo de esta semana en un medio de prensa escrita. Fomento insta a los municipios y regiones a construir vivienda para abaratar los alquileres. Y se quedan tan anchos. A la vez que cuando aconsejan a los pensionistas que vendan sus casas para compensar su jubilación. Y no se ponen ustedes ni colorados. Pero, bueno, ya les conocemos un poco. Pero, miren, aparte de la desfachatez que demuestran una vez más, lo más grave es que todo esto supone un claro perjuicio a miles de familias que siguen esperando las ayudas del alquiler, entre otras, para tener acceso al derecho a la vivienda que recoge la Constitución y que ustedes subrayan sin darse ni siquiera por aludidos en la exposición de motivos de esta iniciativa. Y que vengan aquí a pedir coordinación. Es tener muy poca vergüenza cuando saben que ustedes, saben ustedes muy bien que en esa conferencia de hace antes de un año y medio, muchas de las comunidades, incluidas turias, pidieron precisamente al Gobierno central que se coordinaran los distintos ministerios para que las ayudas del IDAE y del Ministerio de Fomento no se pisaran. Saben que en el año 2012 las ayudas del IDAE se entregaban a las comunidades autónomas y estas se coordinaban perfectamente entre energía y vivienda. Y oigan, sin ningún problema, pero ustedes fueron quienes cambiaron la forma de proceder en una convocatoria propa del IDAE, porque así pueden obviar lo que se hace en las comunidades autónomas, pero también ustedes lo que hacen desde el propio Ministerio. Contrasta bastante con lo que ustedes suelen pedir aquí, con respecto a la transparencia. Pero ciñéndome a la iniciativa, piden ustedes una línea de crédito de coste cero para realizar obras. Bueno, bien, ustedes es lo que vienen haciendo más en Galicia, ¿no? Bien. Pero lo que muchas comunidades les pidieron, y entre ellas Asturias, era que el plan fuese más ambicioso, que no solo fuese un plan de subvenciones, sino que se contemplasen instrumentos financieros y fiscales como los préstamos a través del ICO, como el IVA reducido la rehabilitación, las desgrabaciones fiscales en la ley de RPF, en fin, esas cosas prácticas de la vida real y terrenal que ustedes no tienen intención de cumplir. Y qué casualidad, tengo entendido que también Asturias, entre otras comunidades, pidieron que se financiasen oficinas integrales de información en materia de vivienda para dar mejor cobertura a la ciudadanía. Es decir, que el PP pide una vez más y exige al Gobierno de Asturias lo que rechaza en el ámbito estatal. Por tanto, esta iniciativa es pura tinta de calamar, que no beneficia a nadie, más bien perjudica tanto a jóvenes como a mayores, porque si entramos en la materia de las ayudas concretas a las que hace referencia el plan, no tiene más que bucear entre las noticias solo de estos últimos días, desde que ese se aprobó, para comprobar las críticas levantadas desde el propio sector inmobiliario, desde los respectivos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y desde la propia ciudadanía. Porque los asturianos se preguntarán ¿y a quién beneficia el plan de vivienda del Gobierno de España, del PP? No creo que beneficie a los jóvenes cuando las ayudas a la compra se limitan a municipios de menos de 5.000 habitantes y si analizamos, además, los requisitos que exigen en cuanto a renta para el acceso de las ayudas al alquiler. Tampoco beneficia a los mayores si tenemos en cuenta que las ayudas al alquiler también están limitadas a mayores de 65 años o que se suprime la ayuda de los 200 euros para pagar facturas de suministros y más incompatibilidades que ustedes les añaden. Díganme a quién beneficia cuando suprime las ayudas directas a la subsidiación de préstamos. Porque resumiendo, el plan supone menos recursos, menos ayudas, menos financiación y más dificultades para los que más lo necesitan. Está claro que ustedes tienen otras prioridades, como el rescate a las autopistas que los ciudadanos volverán a pagar con dinero público y también esta semana pudimos ver en grandes titulares en este sentido, que por ejemplo les leo alguno de ellos. Fomento rescata su tercera autopista en quiebra sin informar del coste. Otro titular, el Estado asumirá ocho carreteras, la quinta parte de la red viaria privada de todo el país. Se desconoce cuánto dinero público costará. Esa es la realidad, señor Cuervas. Por tanto, es evidente que el malestar se está generalizando y que nosotros lo manifestamos aquí con un voto en contra de su política de vivienda, señorías del PP. Nada más y muchas gracias.